Oiga, mire esta colita. ¿Crees que esto se puede comer? Siente el olor que tiene. Mire cómo está. ¿Quiero llevar este pelletito? No, no, no lo quiero. Guárdeselo. ¿Qué se cree? Yo no le compro más. No le dejes eso ahí. Oh, Hermógenes. ¿Qué carajo es todo esto? ¿Por qué está embolsada la carga? ¿Qué es esta porquería que hace? ¿Eh? No, no, no. ¡Fupefue! 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 Gracias por ver el video.